Después de 17 años de matrimonio, es innegable que la unión entre el rey Felipe y la reina Leticia se ha edificado en la adversidad. Desde los inicios de aquel noviazgo y posterior compromiso en el año 2003 que sorprendió a propios y extraños por igual, el camino de la pareja real nunca estuvo exento de espinosas experiencias y vicisitudes que lograron sortear juntos. Esta parece ser una constante que por mucho tiempo persiguió al rey Felipe en sus días de juventud, no solamente la soberana actual no contaba con la aprobación de sus padres, todo indica que ninguna de sus anteriores experiencias románticas tampoco, pero ninguna de ellas estuvo tan cerca de cambiar la historia como fue el sorprendente caso de la recordada Eva Sanum. Con Juan Carlos y Doña Sofía, quienes no pudieron superar la vergüenza después de que las imágenes recorrieran el mundo. Hablando de fotos, si el rey Felipe no pudo evitar el enojo de sus padres por la boda, fue peor con las que se filtraron con la joven embañador. Una vez el rey Felipe, quien entonces era príncipe de Asturias, tuvo la grandiosa idea de presentar en sociedad a Eva de forma semejante, los reyes pusieron a un lado sus evidentes diferencias para iniciar una lucha sin cuartel contra aquel idilio. Esta vez, los encantos de la monumental rubia no fueron suficientes para convencer al rey emérito, la encontraba tan vulgar después de aquel debut que según fuentes internas de aquel entonces, las discusiones entre padre e hijo se escuchaban a kilómetros. Sin embargo, el rey Felipe intentó dar batalla para defender a quien consideraba la mujer de su vida, pero el ímpetu le duró muy poco. Poco, a la encarnizada discusión con sus padres se unió la opinión pública, a la joven no se la consideró digna de ser la futura representante del trono español, entre otras cosas por considerar su actuación como inadecuada y por ser extranjera, lo que le trajo odiosísimas comparaciones con la querida e impoluta reina Sofía. Una consorte foránea puede ser, pero dos era demasiado. Tantas fueron las presiones que el rey Felipe recibió por todos los frentes, que optó por la institución y en diciembre del 2001, anunciaba su ruptura con quien Zarzuela catalogaba apenas como una gran amiga. Aquella declaración oficial fue un verdadero alivio para todos y valga la consideración, nos incluimos. Cercanos al rey Felipe comentaron en algunas ocasiones que esta situación resultó muy dolorosa para él y esto puede explicar la razón por la cual cuando apareció en su vida aquella Leticia Conceta que iluminaba sus tardes frente al telediario, su actitud fue muy diferente a la que tuvo en su anterior experiencia, para confrontar con mayor contundencia a quienes se oponían a su amor por ella y esta vez dio resultado hasta nuestros días. En 2020 la hermosa exmodelo reapareció felizmente casada y con hijos para contar su versión de los hechos. Explicó que fue ella quien decidió cortar su relación con el rey Felipe. Entendió que la vida palaciega no era para ella y, siendo más joven, no tenía interés en desviarse del mundo del modelaje para casarse. Fue una época que recuerda con especial cariño y guarda sus mejores recuerdos con el monarca, quien fuera en esos días un gran amor, muy corto, pero inolvidable. ¡Gracias!